Bueno, en este momento hacemos contacto, conectamos con la doctora Andrea Manjarres. Duelo migratorio es el tema del día de hoy. Buenos días, doctora. Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes de nuevo. Y sí, hoy es un tema muy interesante que hay que retomar desde varias aristas porque pues indudablemente la República Dominicana es un país con un nivel muy alto de migración y particularmente les digo desde mi experiencia clínica, tengo un volumen muy importante de pacientes que tienen esta condición migratoria y se ha afectado su salud mental a partir de esto y por eso buscan ayuda profesional. Así que es un tema del cual tenemos que hablar. Recordemos que la palabra duelo, aunque tradicionalmente la utilizamos cuando perdemos algún ser querido familiar, el duelo también es un proceso que vivimos ante cualquier pérdida. Entre esos existe el duelo migratorio, es decir, cuando nos vamos de nuestro país de origen hacia otro país o también al revés, ya cuando llevamos mucho tiempo en un país y retornamos. El punto es migrar de un lugar a otro, especialmente de un país a otro, es que vemos estas fuertes repercusiones, aunque a veces también ocurre adentro de un país. Es importante que entendamos, siempre va a haber un proceso de duelo, siempre, siempre va a haber un proceso de duelo. Que hay unas personas que las pasan más rápido que otras, sí. Recordemos que hay unas etapas del duelo que son similares a las etapas del duelo cuando una persona pierde un ser querido. Si tenemos primero la negación, el migrante puede minimizar o negar el impacto emocional que implica la migración. Yo estoy bien, igual al principio, ¿no? La novedad, wow, no conocía esto, es distinto la gente, el transporte, todo. Pero después que ya voy pasando ese tiempo y que ya pasa esa novedad, entonces puede ir llegando la ira, la frustración por las dificultades de adaptación o la nostalgia que también puede generar la ira, ¿no? La nostalgia de lo que ya no tienes, la nostalgia no estar cerca de tus seres queridos, de tu gente, tu tierra, tu comida, tu playa. Después, una depresión, una tristeza y sentimiento de pérdida que pueda aparecer cuando la realidad migratoria no cumple con las expectativas, ¿sí? A veces creemos que las cosas son más fáciles, que de pronto conseguiríamos un trabajo más fácil o que si ya veníamos con un trabajo como que la gente iba a ser más abierta, ¿sí? Cuando todo esto ocurre, entonces que el dinero de pronto que íbamos a ganar le decíamos, ¡guau! Es una muy buena cantidad, claro, pero los costos de vida también son distintos y finalmente llega un momento de aceptación en el cual, pues, es el proceso que ya se comienza a integrar a la nueva cultura, claro, sin dejar de lado, en este caso, su dominicanidad. Es importante recordar que este proceso no es como paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Usted ya puede estar en depresión y pasar a la ira de nuevo o a la negación de nuevo. Un proceso que depende del tiempo y las características. ¿Qué puede hacer que sea distinto? ¿Sí? Más fácil, pero tenemos que estar claros que no es lo mismo un duelo migratorio cuando la persona ha migrado por necesidades económicas, incluso que muchas veces llega en una situación irregular, es decir, sin papeles, ¿cierto? Como por ejemplo cuando migran, puede ser con una visa de turismo, pero no para permiso de residencia o cuando incluso llegan a través de medios ilegales, atravesando las fronteras. Entonces, desde luego, estas características de los duelos migratorios son más difíciles. El que migra en estas condiciones, por lo general, pues, tiene una red de apoyo más pobre, tiene más adversidades económicas, no tiene las mismas comodidades que otra persona, que sí ha hecho ese proceso por elección, porque le presentaron una oferta laboral, que ya le dijeron, mira, te vamos a ofrecer un traslado, ya tienes tu trabajo, te vamos a tener tu casa, te puedes quedar en un hotel. Claro, es súper distinto. Digamos que hay menos estresores, pero de todas maneras, todas las personas, no importa de qué manera hayan tomado la decisión de migrar, tienen ese duelo migratorio. Por ejemplo, cuando yo migré a República Dominicana, ya hace 16 años, cuando llegué, aunque tenía mi familia, aunque tenía apoyo, aunque llegué y tenía cierta estabilidad de trabajo, por lo menos, algunas cosas básicas, entonces, de todas maneras, se presenta ese sufrimiento y que hay similitudes culturales, desde luego, entre los países latinoamericanos. Entre más distante sea, en términos culturales, sociales y económicos, los países de los cuales estamos migrando, desde luego, el proceso de adaptación nos va a costar más. La nostalgia probablemente nos da más, mucho más fuerte. Así que esas diferencias hay que tenerlas en cuenta de cuando se migra por necesidad económica en comparación a la elección o desarrollo profesional, que ya tenemos ciertas condiciones. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo afecta esto del duelo, cierto?, de la migración a nivel emocional y psicológico, cuando estamos hablando de un duelo? Pues bueno, esto involucra, primero tenemos que recordar que quiere decir que estamos teniendo múltiples pérdidas, porque cuando, por ejemplo, perdemos a un ser querido, es a un ser querido. Pero aquí estamos perdiendo nuestro hogar, nuestros seres queridos a todos, o sea, ese contacto directo constante, aunque hoy en día, pues, es mucho más fácil, ¿verdad?, la comunicación vía WhatsApp sin un costo adicional o muchas otras maneras de comunicarnos. Antes era más difícil una carta que llegaba por allá a los meses o unas llamadas telefónicas supremamente costosas. Pero de todas maneras, no es lo mismo tener ese contacto directo, ese tocar a ese ser querido. La identidad cultural, estamos en pérdida de eso. La comida, ¿sí?, en los paisajes, o sea, es todo esto que estamos perdiendo. Al tener una pérdida de tantas cosas a la vez, se puede presentar algo que se llama síndrome de Ulises, que fue propuesto por un psiquiatra español, a Chotegui, se llama el doctor, en el 2002. ¿A qué se refiere este síndrome? Bueno, a que no todo el mundo lo desarrolla, ¿eh? Es importante. Una cosa es el duelo migratorio, digamos, normal, que acabamos de describir, y otra cosa, pues ya es este síndrome de Ulises, en el que, pues ya hay un estrés extremo como resultado de esas múltiples situaciones adversas y el sentirse que no hay capacidad para resolverlas de manera adecuada, que no hay una manera rápida, digamos, de salir de ese montón de incomodidades, y donde principalmente encontramos síntomas de ansiedad, ¿sí?, como pueden ser irritabilidad, nerviosismo, preocupación constante, taquicardia, falta de concentración, ¿sí?, síntomas de ansiedad somática y psíquica. Síntomas depresivos, como puede ser esa sensación de tristeza profunda, desesperanza, sentirse inútil, culpable, llanto frecuente, desmotivación. La gente cuando leamos de depresión cree que es solo llorar. No, la desmotivación es el síntoma clásico realmente de la parte de los síntomas depresivos. Aislamiento social. El migrante puede evitar interactuar con otros, ya sea por desconfianza o por las dificultades, y muchísimo más si estamos hablando que la persona migra a un país donde el idioma es distinto y no tiene el dominio del idioma, ¿no? Y cuando hablamos también de aislarse, estamos hablando no solamente del entorno que está en este momento, sino que también no le contesta la llamada a su familia, no pierde comunicación incluso con aquellos seres queridos, se distancia mucho, ¿sí? También esto nos puede llevar a la somatización, es decir, a síntomas físicos. Los más frecuentes, dolor de cabeza, insomnio, fatiga crónica, o sea, sentirme cansado todo el tiempo, problemas digestivos, tensión muscular, reconoce estos espasmos que siento que, uy, ya no puedo, y desde luego si tenemos enfermedades de base, pues se exacerban, ¿sí? El que tiene asma, además ataques de alma, el que es diabético le sube mala glicemia, hipertenso le sube la presión, incluso acné, caspa o seborrea, si lo que ya de por sí de base tengamos, recordemos que muchas de las cosas son también de tipo inmunológico en el cuerpo, pues claro, se dispara. Muy común también la cuestión de las alergias ambientales, además que eso es como un rechazo al ambiente del cuerpo, diríamos desde la biocodificación, algo que no estoy aceptando del ambiente, y eso reflejaría entonces los problemas de adaptación a este nuevo entorno y a esta nueva cultura. Y allí también aparecen desde luego todo lo que son los problemas de adaptación, dificultad para integrarse socialmente y culturalmente, y como dijimos mucho más, si estamos hablando del idioma, y pues esta parte también fundamental de la dificultad para encontrar un trabajo estable, ¿sí? No debemos de confundirlo, digamos, con depresión general o con ansiedad general previa que tenga esta persona. También si las personas pues ya tienen alguna dificultad de salud mental de base, pues muy probablemente lo que pasa es que se exacerbe esa situación que ya tenía desde antes, ¿sí? Entonces, ante eso, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, han concluido que es absolutamente necesario cuando entendemos que la persona ya está con síndrome de Ulises, es decir, que es muy muy fuerte, ya no es un proceso de duelo migratorio normal, sino ya es este síndrome agudo de estrés que sienten que no lo pueden manejar y que presentan los síntomas que habíamos mencionado, pues que necesita acompañamiento profesional sí o sí. Muy probablemente no acompañamiento psiquiátrico de, o sea, no farmacoterapia, no medicamentos, sino más que todo un acompañamiento tipo psicológico, psicoterapéutico, en que le ayudemos a estas personas a gestionar sus emociones, a visualizar sus recursos personales, familiares y sociales que tienen, estrategias para manejar estrés crónico y evitar así la somatización que hagan físico, estas situaciones físicas de base, la activación de redes de apoyo social, ¿no? Estos grupos de, ah, dominicanos en Estados Unidos, dominicanos en España, son buenísimos, presenciales y virtuales, lo ideal, un grupo presencial, un lugar a que hay un restaurante allí dominicano, nos reunimos, estos tipos de grupos ayudan mucho, al igual que irse integrando, desde luego, a grupos sociales dentro del nuevo sistema, ¿sí? Ah, si pertenezco a la iglesia, pues ubico a una iglesia, que me quede cerca, en la cual me sienta bien, ah, que a los chicos les gustan los scout, pues vamos a buscarles un grupo, ah, que con el deporte, o sea, este tipo de actividades grupales también puede facilitar la integración a esta nueva sociedad y la adaptación, por tanto. También es bueno un proceso de asesoramiento jurídico laboral, porque esta situación se conserva muchísimo con la cuestión de no tener los documentos al día, que dificulta muchísimo el día a día, ¿no? Atención médica, la integración a la educación, la misma posibilidad de conseguir un buen trabajo, entonces el mirar cómo esta documentación legal se pone al día, y desde luego también asesoría laboral. Pues hay personas que sí que están de manera regular con toda su documentación migratoria al día, sin embargo, no están muy claros de cómo pueden hacer este proceso de inserción laboral, entonces esa asesoría también laboral es supremamente importante. Y en general hay que hacer un proceso de educación y de sensibilización. Les digo algo, cuando tenemos muchas veces los consultantes y tienen estos síntomas, me siento triste, me siento ansiosa, creo que me equivoque la familia que está, por ejemplo, en República Dominicana, pero ¿qué te pasa? Tú estás cumpliendo el sueño, tú estás para Estados Unidos, para Canadá, para España, para Italia, que lo que... entonces se sienten atacados, no se sienten comprendidos, tenemos que entender, vuelvo y repito, toda persona que hace un proceso migratorio está pasando por una situación difícil, por muchas pérdidas, entonces seamos comprensivos, permitamos que el otro hable de lo que sienta y de lo que piense. Si dice yo estoy arrepentido de lo que pasó, no le ataquemos de una vez, dejémosle hablar, y le decimos, bueno, espera un momento, todo proceso no es fácil, toma su tiempo, y exactamente, es un proceso. Entonces, en general, seamos comprensivos y si vemos que no podemos solo, busquemos ayuda profesional. Bien, gracias, muchas gracias a la doctora Andrea Manjarres, como siempre, un tema interesante, indudablemente que irse del lar natal es difícil.